El departamento del Chocó está atravesando por una crisis humanitaria donde la parte del sur es la que desde el 2022 ha sufrido las consecuencias de los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo por la disputa de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Aquí estamos en la comunidad de Chambacú, la comunidad de Negría, que ha llegado desplazada de la comunidad. En Zipí, donde hay más de 4.000 habitantes, sus 14 comunidades están unas confinadas y otras desplazadas. El alcalde exige que la fuerza pública llegue y se quede. Porque ya estamos cansados, pero cansados de desplazamientos, confinamientos, combates reiterados en los diferentes lugares del municipio, desplazamientos, paros indefinidos armados. Estamos secuestrados en Zipí, secuestrados donde todas las actividades están paralizadas. No es suficiente. Un consejo de seguridad, un comité de orden público en Quito, ¿por qué no lo podemos hacer en Zipí? Que un corredor humanitario por dos días no es suficiente. Que nos den la libertad de nosotros transitar nuestro municipio libremente, como lo hemos venido haciendo. Y que se militarice el municipio de Zipí para que la gente pueda retornar. Hoy la gente no retorna a Zipí si no hay garantías. No es suficiente que la fuerza pública llegue por dos o tres días. Que se militarice el municipio de Zipí para que pueda haber control en nuestro territorio y los pobladores puedan retornar a nuestras comunidades. Basta ya niños aguantando hambre, jóvenes, adultos. Todo está paralizado en Zipí. Ya estoy descansado, cansado como alcalde de tocar puerta y no nos escuchan. Por favor, el gobierno nacional que nos escuche y vea Zipí con otros ojos. El llamado paro armado del ELN cumplió una semana y aún no se tiene claridad de cuándo se levantaría. Los habitantes de las zonas rurales de los municipios de Izmina, Novitas, Zipí, Medio San Juan y Vitoral del San Juan no pueden movilizarse con tranquilidad. No han sido fácil los últimos días acá en nuestro departamento. Esperamos que ahora con la venida del señor ministro del interior podamos nosotros seguir colocando en conocimiento de las autoridades del gobierno nacional la situación crítica que están viviendo los pobladores generalmente los cinco municipios donde tiene influencia el ELN y donde se viene adelantando un paro armado. La verdad es que esperamos que dentro de esa propuesta que nosotros hemos venido haciendo es que, hombre, la población civil se saque del conflicto armado. Personas que hemos vivido en la zona rural nos damos de cuenta que en la época de la pandemia, pues lógicamente la circulación se restringió. Era de, digamos, en las cabeceras municipales y en los cascos urbanos, pero las personas que viven en la zona rural saben que ahí podían salir a sus parcelas a buscar su pancogero. Entonces, en ese orden de idea, la situación que se está presentando hoy para ellos es más difícil que cuando la pandemia. Si tú no puedes moverte siquiera a ir a buscar tu pancogero, pues lógicamente estás secuestrado. No solamente te puedes mover dentro de la misma comunidad, que en especial son comunidades pequeñas que tienen poco abastecimiento desde el punto de vista de, digamos, de la mercadería que se lleva de las cabeceras municipales. Entonces, esa es la situación que están viviendo estos pobladores de estos cinco municipios. Señor gobernador, ustedes han solicitado aumento de pie de fuerza para especialmente reforzar la seguridad en el sur del Chocó. ¿Qué otra propuesta tienen ustedes desde la gobernación? Bueno, nosotros pues no somos, digamos, expertos militares, pero bueno, lo que hemos recomendado básicamente tiene que ver con lo que tú acabas de decir, el aumento del pie de fuerza, porque eso es lo que han manifestado inclusive los mismos comandantes del ejército y de la policía, adicional a eso las herramientas que son necesarias y de acuerdo a las condiciones de nuestro departamento y nuestro municipio. Nosotros aquí básicamente necesitamos herramientas como helicóptero, puede ser, o aviones fantasma y todo ese tipo de situaciones que lo saben mejor los militares que uno para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. Un cese al fuego con ataques directos a población civil no parece un buen cese al fuego. Evidentemente el alto comisionado en el marco de los diálogos que tiene con esta organización ha asumido esa actitud, está preguntando y queremos resolver, pero no solo en el marco del ejercicio del diálogo, sino también de la acción de fuerza pública. Estamos asegurando el terreno para que nuestra fuerza pública pueda garantizar la entrada de alimentos y salida de personas de las zonas que están siendo bloqueadas. Por otra parte el ministro confirmó que se tendrán todas las garantías en el Chocó para que antes, durante y después del proceso electoral se dé con total calma. Hemos tomado una serie de decisiones para permitir que los 52 puestos de votación de los 66 que en Colombia han tenido dificultades sean cubiertos y lo vamos a cubrir en los próximos días. Nosotros vamos a abrir absolutamente todos los puestos de inscripción de cédulas en el departamento del Chocó para que la gente tenga claro eso. Es evidente que la amenaza, el proceso electoral no solo es la amenaza de un fusil, es la amenaza del dinero, es la amenaza que yo llamaba amenaza Odebrecht, o sea la plata que le meten a las campañas a todos los niveles, desde el nivel nacional hasta los niveles locales. Claro que lo estamos trabajando y para que tengamos dimensión de lo que queremos hacer, la SIFIN, que es el gran órgano de inteligencia financiera del Estado, nos está colaborando a detectar en dónde hay movimientos irregulares de dinero en vísperas del proceso electoral, porque eso nos puede ayudar a entender qué pasa y cómo intentan con dinero dañarnos la elección. Hay dos tareas distintas, una, el poder de la palabra, el poder de sentarse a hablar, el poder de poder negociar, se ha firmado un cese al fuego, queremos que se cumpla, queremos que se respete la población civil, pero que nosotros estemos en el marco de unas conversaciones no significa que hemos renunciado al deber constitucional de darle garantía a los ciudadanos. Si hay acciones delincuenciales, tanto el ejército como la policía tienen que responder. Por último, el ministro del Interior resaltó que se seguirá trabajando con todas las autoridades y los entes de control para garantizar el orden público en el departamento del Chocó.